¿Qué tal muchachos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Sebastián y como ya vieron en el título, este vídeo es para hacer la escala de si bemol mayor con las posiciones como lo he venido haciendo con las escalas anteriores con do mayor, fa mayor y sol mayor con las posiciones puestas acá, ¿sí? como en rojo para saber exactamente dónde pisar, dónde poner nuestros dedos y producir la nota correcta para hacer esta escala así que esa es la escala de si bemol con su arpegio lo hice lento, ustedes practiquenla también lenta y nos vemos al final del vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! Muchachos, recuerden que el arpegio lo conforma la primera, la tercera y la quinta nota de cada escala en todas las octavas Amigos, cuando hacemos el si bemol en el arpegio no lo vamos a hacer como lo hacemos en la escala que lo hacemos con la llavecita que queda entre el dedo anular y el medio izquierdo sino que lo hacemos con esta posición ¡Gracias! 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 ¡Gracias!